La Máquina del Tiempo Fue hace bastante, pero por las dudas para que lo recuerden Tienen los links en modo de anotación en este video ahora mismo Para la temporada 1 y para la temporada 2 si la quieren recordar Así que nada, creo que es tiempo de viajar de vuelta a nuestra versión de la temporada 2 Y volver al tema de las betas Uff, me da pena volver, pero nada A viajar a través del tiempo Pero vení Por fin en el mapa de... de... la temporada 2 ¿Dónde estoy? ¿Mi voz? Mi voz está rara Uy, un creeper No, 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 aléjate por favor, aléjate, aléjate, aléjate Porque hay una balsa y estoy en una isla así Tendría que estar... No, por favor, no me explote, no me explote Es que no tengo nada, no, la balsa no Es mi única forma de escapar de la isla Ay, no quiero que me explote Ay, bueno Si consigo madera puedo arreglar la balsa Y capaz que me sirve para salir de la isla Y volver a la temporada 2 A través del tiempo O sea, ¿en dónde estoy? ¿Por qué? ¿Por qué mi voz se escucha raro? O sea, creo que sé por qué mi voz se escucha raro Y mi hipótesis es que De viajar tanto en el tiempo La máquina debe haber hecho algo con mis cuerdas vocales Pero no entiendo por qué ¿Qué pasó con mi voz? ¿Por qué se escucha tan aguda? Bueno, en fin Me voy a construir una casa Calculo y voy a tratar de salir de esta isla Y hacer algo con mi vida, no sé Bueno ¿A juntar madera? No tengo muy claro Qué hacer ahora Arrrr ¿Qué pasa piratas? ¿Qué tal? Estamos en un video Muy, muy especial Para mi canal en YouTube Es mi primer video Si no se dieron cuenta De qué tiene que ver este mundo Con mi historia Soy un náufrago Quedé naufragado hace tiempo Y pude crear una vivienda básica Por así decirlo Tengo una choza Un tótem Por así decirlo Mi gatito Hola gatito Y esa es la balsa que quiero algún día terminar de solucionar Para terminar de construir Para poder marcharme de esta isla Y conquistar nuevas tierras Bueno Eso es todo por el video de hoy Espero que le den a like Se suscriban Esta es una pequeña historia De este pequeño canal Espero que les haya gustado A través del tiempo Temporada 2 Así que nada Piratas Espero que les haya gustado Este episodio final De a través del tiempo Temporada 2 El final de la serie O por lo menos Eso creo Por ahora Este episodio Se lo quiero dedicar Básicamente a mis suscriptores Que están desde el principio Ayudándome A mejorar día a día Que están desde Aquel 2013 En el que decidí Abrir este canal Básicamente Este video Está dedicado A todos ellos A MrCrespo25 Que me ayudó Desde el primer momento En el que decidí Abrir este canal Y A un suscriptor Bastante viejo Mi primer suscriptor LucasGamer Básicamente Ya no debe ver Mi canal Pero muchas gracias Y A un suscriptor Que significó mucho Para mi Markoxxd No sé si va a ver Este video Creo que ya no sigue Muy frecuentemente El canal Pero en serio Muchas gracias Ese suscriptor Me ayudó a seguir Desde el principio Cuando recién Tenía pocos subs Y recién empezaba Solamente hacía videos Para él Más o menos Pero él siempre estaba ahí Con un comentario Un like Y algo para Darme felicidad Sin mal pensar Así que nada Piratas Este fue el final De A Través del Tiempo Y básicamente Todos sabemos Cómo termina Esta historia De este pequeño pirata Que naufraga En esta isla Por viajar A Través del Tiempo 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 Cómo termina